Hola gente chistóctera ¿Cómo le están pasando? Pues nosotros por aquí bien, gracias a Dios Les traigo un chistecito de una señora Una señora que iba caminando Traía dos costales Grandes, ¿no? Y pasó así frente a la comandancia de un policía Y vio el policía que la señora venía arrastrando las dos bolsas Iba caminando y lo miró el policía Y lo siguió, que llevaba en la bolsa Pero en una bolsa que llevaba Estaba un poco rota Y se le iba cayendo 20 pesos 20 pesos, iba tirando la señora Y le dice el policía Señora, señora disculpe Dice, está usted tirando su dinero Bueno, en esa bolsa se le cayeron dos billetes de a 20 pesos Le dijo Oh, muchas gracias señor policía Dice, y regresó la viejita Y Y lo recogió Y vio el policía Y le dice, a ver un momento señor ¿Dónde saca usted tanto dinero? Miró la bolsa llena de puro de a 20 Puro billetes de a 20 Llevaba la viejita Y le dice, gracias señor policía Dice, muchas gracias No, 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 no Dice, un momento señora Un momento señora ¿De dónde saca usted tanto dinero? ¿Por qué lleva usted esa bolsa llena de dinero? Y le dice a la viejita Pues verá usted señor policía Dice En mi casa Atrás de mi casa Dice, está el estadio de fútbol Dice El estacionamiento Y antes de que los muchachos Dice, entren A ver el partido de fútbol Antes ellos Van y se orinan Tengo mi jardín bien Arreglado Dice Y ellos se orinan Allí en mi jardín De flores Dice Y yo Dice Yo me paro Con unas tijeras Bien grandes Atrás de ellos Cuando se están orinando Dice Y les digo A cada uno de ellos Ya que terminaron De orinar Dice Si no me dan 20 pesos Yo se los corto Dijo Ah chihuahuas Dijo Si dice Si dice Y por eso es que yo tengo Dinero Dice Y le dijo el policía No pues eso es buen negocio Señora Es buen negocio Dice Llena la bolsa De billetes De 20 pesos Dice Si dice Gracias a Dios Me va bien Dijo la señora Y pues Pues yo les digo Si no me pagan Dice Porque me están orinando Mi jardín Si no me pagan Yo se los corto Dice Ah dijo Buen negocio Dijo Y si no Entonces Dijo la señora Muchas gracias Le dijo Y se fue No 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 tan deprisa Dice No tan deprisa Le dijo el policía No tan deprisa Dice Si en una bolsa Dice Lleva usted los billetes Que es lo que lleva usted En la otra bolsa Que es lo que Bueno verá usted Señor policía Dice Pues no todos pagan Dice No todos pagan Ahí en la otra bolsa Llevaba el producto Bye bye Gracias por ver mis videos